Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Tu sacrificio en el Calvario fue para pagar el precio Borrando mis pecados te entregaste por completo Soportando mis acciones, látigos y los desprecios Pero pensando en mí cuando pasaba todo eso Tu demostración de amor ha impactado el universo Quiero vivir por ti agradecido por todo esto Amándote con todo aún siendo yo imperfecto Me entrego a tus brazos, tu presencia es mi anhelo Moriste tú por mí, tu sangre me lavó Y ahora vivo para ti Quiero ver tu rostro, tocar tu gloria He decidido amarte a ti Caminaré y proclamaré que tu amor es el ingrediente Que transforma al ser humano y lo libera de la muerte Que creer en Jesucristo es la necesidad más fuerte Para alcanzar vida eterna y la felicidad por siempre No me olvido quien yo era pero me enfoco en lo que soy Un necesitado barro en tus manos estoy Y he venido a darte mi adoración Con notas del cielo, te compuse esta canción Moriste tú por mí, tu sangre me lavó Y ahora vivo para ti Quiero ver tu rostro, tocar tu gloria He decidido amarte a ti Una adoración me nace desde lo más profundo Agradecido por tu mano a cada segundo Tus caricias, tu aliento, tus motivaciones Han sido mi sustento en las aflicciones Nunca olvidaré aquellos momentos que pasamos Cuando yo pensaba que todo había acabado Y luego tu presencia llegaba a mi cuarto Diciéndome hijo mío no te dejaré tirado Jesucristo pagó el precio por ti y por mí Se humilló para que nosotros pudiéramos tener vida Recuerda, si tus pecados fueran rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana El tesorero de talentos Vino nuevo Gracias Jesús Moriste tú por mí, tu sangre me lavó Y ahora vivo para ti Quiero ver tu rostro, tocar tu gloria He decidido amarte a ti No, 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 no